Oiga, le tengo información importante de esas que le gustan a la jefa Tapia. Fíjese que un avión comercial que viajaba de Boston hacia Los Ángeles... Niña, por favor. Hacia Los Ángeles se vio obligado a aterrizar de emergencia allá en Nebraska debido a que un pasajero comenzó a masturbarse en pleno vuelo. ¡Ándale! Sí, se trata de Doug Adams, que al estar haciendo de las suyas intentó abrir la puerta de salida por lo que fue detenido y es gozado. Al parecer, este amiguito padece de sus facultades mentales. ¿Qué he hecho? No, no, no. No, está loco, pero no pendeja. Niña, por favor.